Cuarenta y siete periodistas y nueve medios de comunicación han sufrido agresiones en cuatro meses entre el dos mil veinte y dos mil veintiuno. En su mayoría observaciones al trabajo periodístico. Es lo que informó Yanine Cruz del Consejo de Comunicación a la Asamblea Nacional. Hasta la actualidad hay periodistas que siguen siendo hostigados por actores políticos. Nosotros no podemos hablar de una libertad de expresión cuando aún se oculta información. Cruz dio estos datos como antecedentes a la ley de libertad de expresión que analiza esta comisión. Aquí señaló tres puntos. Uno de ellos, la autorregulación de los medios, dice que sí es posible. El tema de la autorregulación, que no es nuevo. Hay códigos deontológicos en cada uno de los medios de comunicación. Y hay también los defensores de audiencias en el caso de que exista alguna anomalía. Esto parte también del compromiso de los periodistas y desde la responsabilidad ulterior. Además, se refirió a la eliminación del Consejo de Comunicación. Es posible porque la obligación que el pueblo ya estableció con la creación del Consejo ya fue cumplida por la Asamblea Nacional en el año dos mil once y en el dos mil diecinueve con la reforma. Sobre este tema hubo algunos cuestionamientos. Si se elimina el Consejo, ¿quién se va a encargar? ¿Dónde está una propuesta dentro de la ley del Ejecutivo para lanzar, insisto, derechos? Decir que no hay una institución que vele por los derechos es fatal, la verdad. No considero que deba existir una institución que pueda poner una agenda en medio de comunicación. Desde la creación del Consejo de Regulación desde el año dos mil once, ¿qué beneficios tuvo para los periodistas? En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas.